sweet home h na one san wazuki de suka dios mío cada vez mi japonés como que va avanzando pero avanzando para bien eso a la que es muy buena gente espero que estén muy bien o mejor está aquí un nuevo vídeo y hoy quiero hablarles acerca de un un h un h que bueno ya que como pueden ver ya el canal está monetizado entonces voy a tener que bajar ciertos niveles de elasticidad a distintos vídeos pero eso no quita que muchos otros vídeos pues vaya a ser pues es bastante explícito con lo que es en mi contenido porque eso es lo que hace un poco único este canal que al final como somos muy explícitos a la hora de contar las cosas o al menos mi persona y es como que porque de verdad quiero ser lo más específico posible y dan los detalles más específicos posibles para que se puedan imaginar de cómo es la obra pero eso más lo quiero hacer con temas de gore y con temas de películas súper fuertes o vídeos súper fuertes incluso animes o cosas bastante más turbias no como obras más normales sino que simple y llanamente las obras normales las puedo decir de una forma más tranquila y ya está pero bueno estamos ante con este h que básicamente se resume en la cual un chico universitario pues tiene su vida de estudiante y tal y su casa resulta que acontece que tiene un incendio y se tiene que ir a otra casa resulta que en esa casa hay un montón de chicas en la cual van a hacer cosas y pues lo bueno de este h es que hay mucha variedad de lo que deben ser incluso chicas lo que deben ser escenas de lo que deben ser mucho momento es un h de tres capítulos y que la verdad están bien cargaditos una animación un tanto normal más podría decirse que respetable una animación pues bueno basable y ya está y con una banda sonora que está normal la verdad pero aún así la verdad es que llega a ser una obra que bueno puede atraer a algunas personas no tiene cosas extrañas como podría ser lo típico de incesto o cosas así por estilo o cosas bastante raras sino que es más todo normal simplemente un chico con un montón de chicas y eso sería básicamente el h o sea bueno un h normalitos de estos y tal uno más de montón puede decirse porque no destacan tantas cosas pero aún así oyes y lo quieren intentar ahí lo tienen tres capítulos que incluso tiene un propio videojuego para la pc lo que pasa es que creo que está exclusivo en japonés entonces pero es una novela visual que es un videojuego para la pc así que si quieren si les gusta el h pues que pueden disfrutar de este videojuego y tal y bueno espero que nos da muchísimo gente nos vemos hasta la próxima hasta luego